Bueno, y aquí me encuentro también a una amiga, a una vieja amiga, en la Asociación del Alzheimer. Y bueno, estoy aquí con una amiga guapa y quiero que ella pues me hable un poco de... Ya sabemos cómo es esa enfermedad, ya todos la conocemos y esta asociación es vieja, está fundada ya desde hace tiempo y yo quiero que Isabel me diga algo sobre ella. Lleva 10 años la asociación y pues estamos aquí para ayudar a todas las personas que quieran estar con nosotros, sus familiares, sus cuidadores, aquí estamos. La verdad es que esta enfermedad mueve muchísima gente, ¿no? Porque la persona en sí que está enferma a veces no se entera de nada, es otro niño, pero los cuidadores, las personas que están, creo que padecen más la enfermedad que incluso ellos, ¿verdad? Exactamente. Los cuidadores son los más afectados, no por nada, sino porque llevan mucho a su cargo, mucho. Ellos no se enteran de nada, ellos no saben nada y claro, todo el que está a su alrededor lo está padeciendo más que ellos, personalmente más que ellos. Bueno, también sé que el Alzheimer, la asociación tiene una marcha, yo quiero que tú me expliques un poco cuándo se va a hacer, qué día y todo, y las inscripciones, todas esas cosas un poquito. Mira, vamos a salir el día uno, la marcha será el día uno, desde la feria, desde el Real de la Feria, hasta la Plaza de San Fernando. Allí se le irá un manifiesto y quiero que todo el mundo colabore y que todo el mundo vaya a la marcha, porque es el primer año, pero esperemos que sean muchísimos más, y por ellos, por la asociación de Arcemi y por los enfermos. Pues estupendo, yo ahora mismo voy a colaborar aquí y me voy a apuntar a la marcha, porque yo creo que se lo merece. Muchas gracias, cariño. Gracias, manoli. Gracias.